Desde el Partido Socialista, desde la candidatura al Partido Socialista, hemos querido convocar esta rueda prensa para hablar de uno de nuestros compromisos electorales. Ya la semana pasada, antes de la fiesta de primavera, hablábamos de uno de los compromisos que queremos desarrollar en los primeros 100 días de gobierno si el Partido Socialista retoma la alcaldía de este municipio y era esa consulta sobre la ubicación y el modelo de feria que queremos para el municipio. Hoy queremos compartir con los coineños y coineñas otra de nuestras propuestas, otro de nuestros compromisos electorales de cara a las elecciones de este mes de mayo y es que pensamos que para hablar de comercio primero tenemos que escuchar las reivindicaciones de los comerciantes, de los empresarios del centro del municipio y por ello uno de nuestros compromisos también en esos 100 días de gobierno será la apertura de esta calle Manuel García porque es una de las grandes reivindicaciones que plantean los comerciantes del centro de la localidad una vez que se ha implantado el sentido único. Esa será una medida, la primera medida de un plan de promoción del comercio, un plan de promoción del comercio tradicional, de pyme y pequeñas empresas que queremos implantar pues con bonificaciones a aquellos nuevos comercios que se establezcan en el centro, ayuda a los ya establecidos para las contrataciones y para la modernización de los establecimientos. También queremos recuperar aquel proyecto que ya planteamos y que no ha visto la luz desgraciadamente aunque fue aprobado por una unidad del pleno pero el equipo de gobierno del Partido Popular no ha tenido bien desarrollar ni una sola iniciativa en pro del comercio y el empleo en COIN esa incubadora de profesionales para que nuestros jóvenes se queden en el municipio y no se tengan que ir fuera y también tendemos fundamental crear un consejo del comercio de manera que actuaciones tan importantes como la que se ha hecho en el centro de COIN ese sentido único, una actuación de ese calado no se vuelva a producir sin contar con el consenso de los comerciantes, de los empresarios y de aquellas personas ubicadas en el centro del municipio. Por tanto, desde aquí queremos trasladar nuestro compromiso con el comercio tradicional del COIN nuestro compromiso en pro del comercio y del empleo y tendemos nuestra mano a los comerciantes, a los empresarios para seguir trabajando para que COIN crezca, para tener un COIN vivo y que genere oportunidades.